¡Derrita también esa! ¡Y esa otra! ¡Me muero de la envidia, Quil! Deberías. ¿Y? ¿Quema? No puedo. ¡Saltar! Es como el lodo mágico que solía hacer del niño. Báctense, mortales, y dejen que el derretidor haga lo suyo. Ese apodo es horrendo. ¿Ah? ¿Se te ocurre otro? Pid el pistolas ardientes. ¡No! Capitán Bola de Fuego. No es una bola de fuego. Es un pegote caliente. Capitán Pegote Caliente. ¿No? No. Menos mal que la Roca intentó matarnos o no habríamos descubierto el nuevo poder de Quil. Deberíamos intentar matarte más veces. No funciona así. Es cuando la gente que me importa está en peligro. Entonces noto cierta sensación. Ah, comprendo. Es como energía de la fe. No, no es como la... Tranquilo. Yo te creo. Brut, ¿me subes otra vez? Yo te creo. Aquí está bien. Yo te creo. ¿Cómo sabías que tus pistolas iban a funcionar? Ya nos salvaron tres veces. Pero, ¿cómo sabías que derretirían el muro de hielo? Ah, ah, yo... ¿Qué demonios? Quizás sea su nombre. ¿Estará intentando comunicarse? Espero que no. ¡Wendigo! 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 Solo quería... Ok. Ahora sabemos que estamos rodeados. ¡Miren esos árboles puntiagudos! Mejor míralos desde lejos. ¡Yes! Grunt dice que tengamos cuidado con las plantas de los agujeros. ¡Arde, nena! ¡Arde! ¡Ay, me encanta! Nunca me voy a cansar de verlo. ¡Esto quema! Grunt dice que tienen esporas corrosivas. ¡Que no nos acerquemos! Grunt dice que esas plantas se lo merecían. Grunt dice que estoy empezando a entrar en calor. Otra planta cae ante el Capitán Pegote Caliente. ¡Ajajaja! ¡Nos hijos encantarme! ¡No bajen la guardia! Vuelo una emboscada. Tus sentidos deben ser muy agudos Yo no huelo nada Aunque está claro que las bestias de las nieves aún no siguen No están siendo muy sutiles Mira, Quill, es tu nuevo mejor amigo Diría que la comunicación falló Otro, ahí arriba ¡Kamura! ¡Despedaza! ¡Vete a casa, me dijo! ¿Lo entendieron? ¡Ven a mi izquierdo, me dijo! ¡No soy una perigina, amigo! ¡No puedes comer! ¡No tienes cabeza! ¡Quill! ¡Cuidado! ¡A los chules! ¿Por qué nunca conocemos a gente simpática? Tal vez se vuelvan más fáciles con el tiempo ¡Mándaselos, Drax! ¡Aplasta a los Drax! ¡Te toca romper! ¡Con Drax, son para ser satisfaces! ¡Todo suficiente! ¡Ah! ¡Creí que nunca lo pediría! ¡Parece que evolucionaron para sobrevivir a estas posiciones! ¡A la próxima cazaremos monstruos en un paraíso tropical! ¡Eh! ¡Lo que no! ¡Lo mejor para el frío es un buen matrimonio! ¡Oh, puedes probar con un abrigo! ¡Viven en un bantú de hielo! ¡Obviamente estarán de mal humor! ¡Romea! ¡Así soy yo antes de mi plaza de café! ¡Vete a casa, mendigo! ¡Ja, ja! ¿Lo entendieron? ¡No creo que lo estén escuchando! ¡Ay! ¡Ya me hacía falta estallar cosas! ¡No cabe duda de que esas bestias sirven de alimento para juntos! ¡No! ¡Ay, no! ¡De nada, eh! ¡La próxima ronda la invito yo! ¡Ah, disfrútenlo todo! ¡Ay, que duerme! ¡Grood! ¡Que nunca conocemos a gente simpática! ¡Prendemos a atraer ciertos tipos de personas! ¡No! ¡Lo mejor para el frío es un buen combate! ¡Oh, puedes probar con un abrigo! ¡Parece que evolucionaron para sobrevivir a estas condiciones! ¡Su peligro será un excelente abrigo! ¡Que no se muevan, Cruz! ¡No soy una peritiva! ¡No puedes comer si no tienes cabeza! ¡Tienes cuidado! ¡Direccióname contra esas siderotas! ¡Un gusto, cuchillarle! Ok, ya me cansé de jugar con estos monos de las nieves. ¡Wendigos! ¿En serio vamos a llamarlos así? Pues son ellos los que no dejan de gritar. ¡Wendigo! ¡Ahí está! Puede que Helvender quiera añadir un par de huendigos a su ejército. Siempre y cuando no guarden rencor. ¡Oye, ellos empezaron! ¡Pues parece que sí guardan rencor! ¡Fuera! 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 ¿Qué piensas, Will? ¡Sólo intentan comunicarse con nosotros! ¡Atención! ¡Nos acaban de traer a su zoológico! ¡Adiós viene su plato de comida! ¡A mí no me apetece formar parte de su menú! ¡Estoy! ¡No puedo creer que estos monos de nieve nos adelantaran! ¡Ahora no voy a balazar sobre ellos! ¡Necesito algún espacio, Brut! ¡Parecía haber salido de una película independiente! ¡Creo que su rostro quiere ser golpeado! ¡Cuidado! ¡Podemos matar más rápido! ¡Se me va a proteger el noticio! ¡Entendido! ¡Mataré! ¡Sí! ¡Aún me duele el trasero! ¡La verdad es que no es la molestia que me preocupa ahora! ¡Eso fue demasiado asqueroso! ¡Me recuerda cuando cazamos monstruos en la zona prohibida! ¡Supongo que hablas de la zona de cuarentena! ¡Mata! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene esta cosa, pero me alegra que esté muerta! ¡Track! ¡Patea les explotó si todo el planeta os hubiera salido a jugar! ¡Este juego sí me gusta! ¡Hace mucho que no apuñalo a alguien! ¡Esta es una mala posición estratégica! ¡Bueno, teníamos prisa! ¡Vive! ¡Esta vez no iré hacia el club! ¡Me toca! ¡Espera haber atrasado a unos cuarentena cuando tocamos! ¡El compás directo es más favorable! ¡Rockets! ¡No puedo creer que estos monos de nieve nos adelantaran! ¡Conciergo! ¡Esta fue una batalla! ¡Ebimos habernos traído más ropa! ¡Atención atrás! ¡Es tu oportunidad, Gamora! ¡Será solo una rebanada! ¡Después nos admiras! ¡Ahora aplasta! ¡Esta es una mala posición estratégica! ¡Eh! ¡Es el imbécil que nos lanzaba piedras! ¡Es momento de devolverle el favor! ¡Venticor! ¡Rotter! ¡Lanzas como si todo el planeta hubiera salido! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Para todos! ¡Hazlo sufrir, Gamora! ¡Nunca lo vio venir! ¡Eh! ¡Yo creo que nos tiene un poco de ritmo! ¡No puedo creer que estos monos de nieve nos adelantaran! ¡Estamos en su territorio! ¡Avíétalos, Drax! ¡Cupida, Yekant! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Dávena! ¡Vaya voy! ¡Drax tiene un arrebato o mi vida! ¡Y no me quejo! ¡Esta es una mala posición estratégica! En este tipo de situaciones, ¿hay alguna buena? ¡Matamos a su líder! ¡Nos dejarán en paz por ahora! ¡O buscar venganza! ¿Esas ruinas serían del campamento? ¡Ah! ¡Esto lleva aquí una eternidad! ¡Miren! ¡El humo sale por el otro lado! ¡Estamos cerca! ¡Pero tenemos que subir ya! ¡Yo soy Groot! ¡Por favor! ¡Debe ser lo menos peligroso de todo este planeta! ¡No es más que un pedazo de chatarra! ¡Muy bien, Groot! ¡Dame un empujón! ¡Yo soy Groot! ¡Como así de alto! ¡Así de alto no es una medida real! ¡Groot le entiende! ¡Tengan cuidado! ¡Voy a tirar una cosa para que la usen! ¡Yo soy Groot! ¡Cuidado ahí abajo! ¡Eso servirá! ¿Creen que esas criaturas se refugiaban en esta nave? ¡Que se pudran! ¡Están muertas! ¡Dicen que Fing Fang Fung es un contrincante sin perangón! ¡Digo! ¡En esencia es un dragón de los cuentos de la Tierra! ¡Ridículo! ¡Esto no es un cuento de hadas terrano! ¡Es una bestia reptiliana formidable! ¡Que puede volar y contiene tanta rabia que escupe fuego! ¡Necesito una mano! Deberíamos prepararnos. No conocemos el origen de esto. Podrían ser más de más. Puede que solo sea un fuego caliente y espíritus acarianos. ¡Uh! ¡Puede que sea una barbacoa! ¿Qué es una barbacoa? ¿Qué? ¿Nunca estuvieron en una barbacoa? ¿Hamburguesas al carbón? ¿Filetes a la brasa? ¿Tacos de bucha con macizo? No entiendo qué es eso de poner carne en una barrita. Sea lo que sea, huele... Cadáveres. Huele a cadáveres. ¿Qué onda? ¿Esto lo hizo Fung? Sin duda. Miren. Parece que hay una sobreviviente. ¿Quién anda por ahí? Sin cabeza. No tiene cabeza. No puedo creer que ese asqueroso orbe tentacular sea su cabeza. Y con él puedo escucharte a ti. ¿Eres la única sobreviviente? Está claro que no. ¿Quiénes son, montones de carne? Venimos por Fung. Olvida lo que dije. Sí, solo yo sobreviví. O lo haré. Supongo que sabes dónde encontrarlo. Claro. Está digiriendo a mis hombres en su guarida. Un obelisco de hielo enorme que sobresale del mar congelado del cráter. No te preocupes. Nos ocuparemos de Fung. Claro que lo harás, Terrano. Pero no vuelvas corriendo aquí cuando te persiga. Ahora, aún tengo que guardar unas cosas. ¿Y tú vas a estar bien? No necesito tu compasión, Terrano. Volveré a Contraxia para recuperarme. Oye, puede que no sea la mejor idea. Contraxia no es muy seguro ahora mismo. ¿Alguna vez lo fue? ¿En serio? Quizá deberías venir con nosotros. Ya sentí bastante vergüenza hoy sin aceptar la ayuda de un extraño. Puedo cuidarme sola. Bueno, si escuchas a gente hablar sobre una promesa o de la matriarca, mejor aléjate. Lo tendré presente. ¿Cadáveres, les importa si me quedo con sus cosas? No, para nada. Hombre, muchas gracias por su cooperación. ¿Otro marcador de caza? Está sin reclamar. Seguramente pertenecía a uno de los cadáveres. Parece que nunca tuvieron la oportunidad de plantarlo. Me apropié de él para nuestro uso. Y anunciar nuestra valentía en este día. Servirá de marca de nuestra conquista definitiva o de nuestra gloriosa derrota. Fung no es pan comido, pero no se puede comparar con la lucha que vendrá después. Entonces marcará nuestra penúltima conquista. Una conquista a la vez. Muy bien, señores. A capturar un dragón. Sí. Nuestro destino está cada vez más cerca. Te veo muy alegre. ¿Sí te das cuenta que Fung arrasó ese campamento en un suspiro? Nosotros no somos nada. Estoy con Drax. No hay montaña muy alta ni valle muy bajo. ¡Cuidado! ¡El lleno! ¡Venga a vuestra velocidad! ¡No quiero morir así! ¡Perdiste la maldita cabeza! ¡No hay montaña! Muy bien, señores. A capturar un dragón. Sí. Nuestro destino está cada vez más cerca. Te veo muy alegre. ¿Sí te das cuenta que Fung arrasó ese campamento en un suspiro? Nosotros no somos nada. ¡Oh! Cuidado, el lleno pica a vuestra velocidad. ¡Por qué no morir así! ¡Perdiste la maldita cabeza! ¡No exagere! Es bastante divertido si te olvidas de lo peligroso que es. ¡Así es! ¡Encontremos la muerte con euforia! ¡Oh! Bueno, ya acabamos con la parte de bajar. No quiero ni pensar en cómo vamos a volver a subir. O cómo llevaremos a Fung hasta ahí. ¡Mira el lado bueno! Es posible que estemos muertos. ¡Patrallas! ¡Nos vamos, equipo! ¡A montar un dragón! ¿Montar a Fung? ¡Millón de cinco años! ¡Se moriría de tibia ahora mismo! ¿Tú crees que Fung nos va a dejar montarlo después de que le pateemos el trasero? ¡Tú no te fijes en los detalles! ¡Podríamos ser jinetes de dragones! ¡Dragon Riders! Todavía tenemos que arreglar el milagro. Estará bien. Después de Zegnar, dice que la parte inferior fuera a prueba de Quill. Tiene talento para romper cosas. Todos lo tenemos. Salvo Groot, quizá. Sí. Seguro que piensa que somos un montón de psicópatas. ¡No! Nos ve como tierra fértil en la que está cultivando algo muy hermoso. ¡No creo que pueda ser más frío! Gracias a días como este, me alegro de haber instalado calentadores de asiento en el Milán. ¡Adelante! Ahí está el obelisco de hielo. Debe ser aquí. El mar congelado. Este es el lugar perfecto. Aquí desafiaremos a la gran bestia. ¡Fing, fang, boom! ¡Sal y enfrenta tu perdición! ¿Qué haces? No podemos atacarlo por sorpresas si sabe que estamos aquí. Además, no vamos a matarlo. ¿Recuerdas? Griten conmigo. Aquí demostraremos nuestra interesa. ¡Fing, fang, boom! ¡Tu final se acerca! No, no es su final. ¡Tracel! ¡Eh! ¡Fing, fang, boom! ¡Es hora de dormir! ¡No es hora de dormir! Rocket, es tu turno. ¿Uso mi nombre real? ¡Rocket! ¡Fing, fang, boom! ¡Te vamos a arrancar todas las malditas escamas color moco! ¿Me escuchas? ¿Se escuchó? ¡Maldita lagartija con gigantismo! ¡Solo eres un montón de carne podridas, atalquiana! ¡No nos asustas! ¿Se siente bien, no lo crees? ¡Sí! ¡Sí, la verdad, sí! ¡Ahora, nos desvestimos! Eh, no vamos a hacer eso. ¿Alguna última historia de Fumdrax? Se dice que la gran bestia solo tiene una debilidad. Es por aquí. Tenemos que prepararnos para cualquier cosa. Técnicamente eso es imposible. ¿Y luego? ¿Dónde está? Tal vez lo espantamos. Imposible. Fumd nació sin ningún temor. Eso no lo sabes. En el corazón de una estrella agonizante. Esas no están heladas. Esta sí lo estaba. ¿Crees que su cueva esté ahí? Hay que averiguarlo. ¿Y cómo le vamos a hacer para capturarlo?